Nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el 30 de septiembre de 1765. Ingresó al colegio de San Nicolás, en la misma ciudad, donde conoció a Miguel Hidalgo Costilla, quien era rector de la institución. Al ordenarse como presbítero, fue designado para servir en Caracuaro, Michoacán. Al conocer el levantamiento armado de Hidalgo, salió a su encuentro y se reunió en el 20 de octubre de 1810 en el camino entre Charo e Indaparapeo. Allí recibió la encomienda de levantar en el sur del país el movimiento de insurrección. Morelos llevó a cabo cinco campañas del movimiento independentista en el sur, entre las que destacan la Toma de Acapulco, el sitio de Cuautla y la Toma de Oaxaca. Además, organizó cuerpos militares con ilustres personajes como Hermenegildo Galeana, Leonardo y Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Juan Álvarez y Mariano Matamoros. En 1813 convocó al Congreso de Anáhuac, donde presentó su documento Sentimientos de la Nación, ideario para la elaboración de la llamada Constitución de Apatzingán de 1814. Capturado en Tezmalaca, actual estado de Puebla, fue conducido a San Cristóbal Ecatepec, donde sería fusilado el 22 de diciembre de 1815 por órdenes del virrey Félix María Calleja. Sus restos actualmente descansan en la columna de la Independencia, en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!